Con ustedes, los legendarios Proyección San Andrés ¡Hey! 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 ¡Todos los y las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Esta canción es para ti! ¡Corazoncito! Destrozaste mi corazón porque el que hay como duele verte con otra Te maldito, maldito amor porque el que se hizo violada con toda mi alma Corazóncito, ¿por qué nos vayas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho, por ese ingrato que no vale nada Corazóncito, ¿por qué nos vayas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho, por ese ingrato que no vale nada Corazóncito, ya no llores tanto, ya no sufres mucho, por ese mal amor Y hay que ver a todos los chiles con las manos arriba Con las manos arriba, eso, las manos arriba Eso, las manos arriba, eso, las manos arriba Eso sí, muévete pa' aquí, muévete pa' allá Múvete pa' aquí, muévete pa' allá Múvete pa' aquí, muévete pa' allá Proyección San Andrés Proyección San Andrés ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Cuando más me cuidaba, ¿quién no me lastimara? Quizás para que si fallaste, la promesa que hicimos, cuando más te quería Desayaste antes de hacer tu vida, no remuevas la herida, ¿quién me lastima? Sabes que no te olvide y te aprovechar, por favor te lo pido, dame mi vida Antes que caiga, prendida en tus pies, por favor te lo ruego, dame mi vida Proyección San Andrés Así como te gusta ¡Suscríbete al canal!